Te pareces tanto a mí Que no puedes eitarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Por favor ¿Qué te vas a ir con él? Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Seré un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás ¿Crees que yo no me doy cuenta? Y que tú no me doy cuenta? ¡Ay! Amor Ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe qué va a sufrir Sobre a ti solo hay engaño y sé muy bien que ya te vas Dile a él sé que hoy te amas que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de paz Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Fuerte el aplauso para Juanga, aplausos bonitos en su cumpleaños ¿Quieres otra?